Mi nombre es Yasmín Ollier, desde que llegué a Ciudad Bicentenario pude cumplir mi sueño de tener casa propia y a la vez formé mi negocio junto a mi esposo. Desde que tenemos la ferretería ha mejorado la calidad de vida de nuestra familia. Y es por esto que Ciudad Bicentenario estamos cerca de la gente. Gracias por ver el video.